¡Suscríbete al canal! 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 Una y la otra acá, entonces voy poniendo una, ahora no las puse de frente, las puse todas para atrás y dos de frente, porque era como me iban saliendo, pum, pum, pum. Me cayó, me cayó, me cayó al brincar del camión, brincando de la guagua, para abajo, de la guagua, con la jorra, no, me caí, tropecé con el fin. Yo estoy bien, yo estoy bien. Después del bus, después del bus, o sea, de la ventana te caíste, ¿se cae la ventana? Tiró una pelota, la pelota cayó y tumbó otra, caí más pelota, tumbó dos. Está bien, está bien, está bien. Polo, felicidades, rompiendo la racha de los contendientes, te tocó a ti hacer ese punto importante, no importa quién llegue primero, ¿no? Sino saber llegar y cada vez queda más claro. Sí, sí, gracias. Muchas veces no me fijo si va la racha más alta o más baja. Yo siempre voy y trato de ir a ganar. Y así no lo consigo, no es tanto la frustración porque mi objetivo era ganar. Y sabiendo tú también que estás dando lo mejor, ¿no? O sea, haciendo todo bien. Claro, claro, ese es uno que tengo. Cuando me frustro es cuando sé que el error fue mío, ¿sabes? Pero ahorita sé que Frank es el más rápido. No por nada le dicen el rayo azul. Y muchas veces tengo que pensar en otra estrategia para ganar, para ganar ese encuentro, ese duelo. Porque él es muy rápido, no lo voy a alcanzar. Entonces, como decían por ahí algunos de los entrenadores que he tenido que me dicen, aquí no va a ganar el más malo o el más bueno, va a ganar el que menos se equivoque. Entonces, aprovecha de una pequeña falla de algo y haz la tuya. Entonces, pues, traté de irme. Hubo un momento en que lo pasé y luego me pasó. Y dije, ¿para qué le corro? No lo voy a alcanzar. Y lo único que va a provocar es que me caiga. Porque me ha estado pasando, traigo tantos... Ahora sí que he sido el más golpeado de todo Hexatlón. Ya les decía yo, eh, denme una pulsera de lentitud. Pues, Polo, llevas 30 victorias hasta el momento en Hexatlón en esta sexta temporada. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Y a ustedes en casa, familia Hexatlón, el marcador está 7 a 4 a favor de los contendientes. Les recuerdo que el día de hoy se está peleando por la fortaleza. 7 a 4 a la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Punto de Polo Monarres, que corta una racha positiva del equipo azul, que quedó en cuatro victorias. A continuación, por primera vez en la noche, por los famosos Paloma Flores y por los contendientes la vikinga, Alicia Beltrán. Dos entradas, listas. Tres, dos, uno. Salen de la cabina telefónica. Un circuito con mucha historia. Tres, dos, tres. Ya está bien. Sigue, sigue. Calma, calma, Paloma. Calma, calma. Respira, respira. ¡Paloma! Si quieren ser parte de la competencia más que los del planeta, vayan a exatron.com. Llen toda la suscripción. Hay que llevarla 100%. Compartan sus fotos, sus videos. Quedó. Y podrían estar aquí como Paloma Flores, como Alicia Beltrán, batallando, comenzando la semana número 7. Las banderas. Por abajo y las banderas. Una. Buen ritmo para Paloma. Su primera pasada en la noche de hoy. Te cuento, te cuento. Aquí la temporada pasada se dio un duelo de eliminación real. ¡Sale ya! Izquierda, izquierda. Dramático. Entre Erick Alejandro Showtime y Martín Kochkenian, que se definió en un último lanzamiento. Y hasta aquí llegó la historia de Martín Kochkenian, el uruguayo de Boston. Siguió un carrera en ese momento, Erick Alejandro Showtime. Te vienes con la tapa, vienes con la tapa. Aquí la puedes ganar, Paloma. Tapa. Semanas después, aquí se retiró Showtime. Lo sacó Dave Zappel. No quiero que le bajes. ¡Tira! No le bajes. Llega Alicia al área de la puntería. Que ya sabes el enfoque. A la línea de la verdad. Lanza Alicia. Golpea la hélice. Derriba Paloma. Tiene la ventaja. Quiere el quinto punto de equipo rojo. Derriba Alicia y responde. Pero la ventaja la tiene Paloma y le quedan cuatro. Flexiona, calcula, derriba. Buena batalla en el área de la puntería. Dos brazos educados. Golpea y no. Derriba Alicia. Sí, derriba. Derriba Alicia. Le quedan cuatro. Le quedan dos. Los de la parte superior a Paloma. Lanza Paloma. Derriba Paloma. Espera Paloma. Lanza Paloma. Implacable en su debut anoche de hoy. Siete a cinco la pizarra y el grito de Paloma. Paloma pone el quinto punto. Dos victorias seguidas. Aquí está el equipo rojo y su tiempo. Uno, cincuenta y tres, treinta y nueve. Todos centrados. Listos. Tres, dos, uno. Fue el reto. A Ricardo Osorio para la leyenda del fútbol mexicano que ha regresado. Y ahora esta América del equipo médico del Sartron, Estados Unidos. Al igual que Paloma Flores, estuvo en la carrera anterior y regresó con victoria. Plata fuerte, inestable para los doce. Anissa Guajardo con indicaciones. También Alfredo Pal. Ya quedó. Ya quedó. Ya quedó. Ponla bien, por abajo, por abajo. La palabra clave de Alfredo Pal en esas indicaciones. Ya quedó. Para que Joyzel no se fije en la gorra que acaba de colocar. En esta sale, 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 sale. Izquierda, izquierda, izquierda. Dale, arriba. Se golpeaba Ricardo Osorio, se iba de frente contra la fuente. No veía seguramente por el agua. Pero ya se fue recuperando poco a poco la leyenda del fútbol mexicano. ¡En la blanca! ¡Bien! Tapa las dos Copas Mundiales representando al trispo. A México. Copa Oro, Copa Confederaciones. Jugadores de la lucha de campeones. Las piernas. Última IPA. Y la tapa, la tapa, la tapa. Abriéndole las puertas a los mexicanos del fútbol alemán. Llega el área de la puntería Joyzel. Ya ganó en la primera ronda. Derriba Joyzel. Tiene la ventaja Joyzel. Derriba Joyzel. Derriba Joyzel. Derriba Joyzel. Tiene una ventaja considerable. Llega la leyenda. Lanza Ricardo. Vuelve a lanzar Ricardo. Lanza Joyzel. Derriba Ricardo. Derriba Joyzel y le quedan tres. Lanza Joyzel. Falla. Tiene la ventaja. Se lo dice el equipo de los contendientes. La batalla es por la fortaleza. Derriba Joyzel. Joyzel. Le quedan dos. Lanza Ricardo. Lanza Joyzel. Le queda uno. Derriba Ricardo. Le quedan cinco. Lanza Joyzel y Joyzel Barrios. Coloca su segunda victoria de la noche. Ocho a cinco la pizarra. Allí está Joyzel Barrios. El de Las Vegas, Nevada. Cortando la racha positiva del equipo de los famosos. Y el tiempo de Joyzel. 1'49'54. No te muevas. Mejor siéntate. Lo que mejor se siente es ahora. ¿Qué pasó ahora? Está bien. Lumbares. Los lumbares. Frío. Entraste a jugar. Caliente un poquito antes de todo esto. ¿No duele? Sí, pero está bien activo todos estos días. Exacto. De repente hiciste una contractura. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Si te puedo ayudar con mi aviso. Si te arrepientes de la comida te la traemos. Si te arrepientes de la comida te la traemos. Vamos así, muchachos. Si no, la espalda me va. Ok. Te la traemos cuanto digas. Ok, venga. Gracias, amigo. ¡Venga, muchachos! ¡Venga, muchachos!